Yo tuve en mis últimas tres parejas, tres, señores, corté con ellos porque yo no podía tener hijos. Esto hace, también, no los critico porque cada uno hace lo que puede y sabe. Pero tampoco, o sea, también... Pero cuando así corté con ellos, ¿ellos cortaron la relación? Sí, sí, no puedes tener, bueno, no, yo quiero tener hijos, quiero tener hijos, claro, después de cuatro, cinco, seis años. O sea que no solo significó el hecho de la frustración de no completar ese proceso, sino también la pérdida de parejas por eso, mamá. Tres, pero bueno, para, no soy una víctima porque eso no es ser víctima, ojo, no, 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 víctima es a quien la vida le sucede. Y a mí la vida no me sucede, yo hago que suceda. No pude hacer tener un bebé, pero a esos hombres también los elegí yo y estaban tan ilusionados como yo. Y después se desilusionaron y bueno, y ya está, y querían tener un bebé y quiero tener un hijo tuyo. Y cuando estás, lo voy a decir... Y cuando empezabas aquí vas a tener una pareja nueva, ¿no? Que bueno, la vida avanza también. Lo primero que digo... ¿Cómo es el planteo? Mirá que no puedo tener hijos. Lo primero que digo, mirá, te quiero decir una cosa, yo he perdido un montón de chicos, no puedo tener hijos, por ahora no puedo, esto lo decía hace 30 años atrás, lo perdí hace muchos años. ¿A qué le perdiste tu bebé? Y antes del año 84. Ah, sí, mucho. Sí, yo vengo perdiendo bebés, mucho y bueno, y él me decía, no, no importa, viste que al principio, no, no importa, Claudia, sos divina, no importa, bueno, adoptamos, bueno... Y vos ves las ganas, pero después no fue, y bueno, y no fue. Claudia, ¿y nunca tuviste una pareja que trajera un hijo de él de otro matrimonio? Sí tuve parejas con hijos y fue lo más lindo que me pasó en la vida, porque a esos niños, esos chicos que ya son grandes hoy en día, día de la madre, recibo regalos. No, no sé, yo recibo un montón de regalos en el día de la madre, más que nadie, porque siempre me mandan y los chicos me llaman y soy como... Yo me siento un poquito su mamá, no soy porque no quiero ofender a nadie, pero te sentís, no puedes no sentirlo, no puedes. Y la última pérdida cuando...